Bueno, buenas y saludos. Hoy vamos a hablar de algo muy simple. Cómo usar un B-CAT prácticamente. Este es el modelo 1250. Con mira telescópica amplia. Buen peso, buen equilibrio. Muy buen rifle. Entonces vamos a usar, voy a explicar un par de tips. Pues para usarlo. Bueno, lo primero. Esto es un rifle de resorte. De 4.5 milímetros. De calibre. ¿Qué significa que es de resorte? Que a diferencia del rifle de bombeo. Como el de AC o el Cromal. Este se carga. De nada más. Un resorterazo, por así decirlo. Entonces les voy a mostrar. Cómo cargarlo. En el caso de que tengan un rifle de resorte. Sea este o otro. Así de simple. Como lo pudieron ver. Simplemente. Se apoya a la base del rifle. En la pierna. O en algo duro. Y se jala de la punta del cañón. Y así es como carga. Un rifle de resorte. Como el DICE. Como pudieron ver antes. Este rifle. Tiene el cañón. Estriado. O sea que dentro del cañón. Hay una línea. Redonda. Para que el. Para que los diablos. Giren. Y salgan con más potencia. Lo segundo. Es simplemente introducir el diablo. Siempre hay que asegurarse. De que esté limpio. Que podemos ver. Está la palanca. Que carga el resorte. Del cañón. Cada vez que usted lo baja. Eso sí. Hay que tener bastante fuerza. Y simplemente. Vuelve. Y lo sube. Y listo. Y ahí el rifle está cargado. Así de simple. Así de fácil. Se usa. Un rifle de resorte. Eso sí. Hay que tener bastante fuerza. Para bajar el resorte. El cañón. Para que cargue el resorte. Podemos verlo. Hasta ahí tiene que llegar el cañón. Para que el resorte. Cargue totalmente. Y ahí. Y ahí. Siempre hay que asegurarse. De que el cañón. Este limpio. Introducir el diablo derecho. 4.5 milímetro. No se le vaya a ocurrir. Meterle. Un balín. O otro diablo. De otro calibre. Porque se tira en el arma. Y eso es todo. Así es como se usa. Un rifle. Big Cat. 1250. O un rifle de resorte. Más que todo. Porque hasta antes. Y solamente. Hay tres tipos. Tres tipos de propulsión. Bombeo. Resorte. Y PC. Este es de resorte. Entonces. Esa es la mejor forma. De usar un Big Cat. Para los que no saben. O. Tiene algunas dudas. Así se carga. Así se usa. Así se dispara. Se puede mover bien la mira. Es muy buen rifle. Y todo.